Hola, soy Brian Ravelo. Juego de media punta. Nací el 16 de mayo de 1994. Y el año del Rey León fue en el cine. Bueno, yo aprendí a jugar al fútbol en mi ciudad natal, Rancagua, en donde nací. Ahí me desenvolví durante mucho tiempo. Luego me fui a Santiago, Chile, donde hice mi carrera de cadete. Bueno, cuando yo era pequeño, mi héroe, me gustaba mucho como jugador, era Diego Maradona, en donde fue, todavía sigue siendo uno de mis grandes ídolos, y bueno, eso es un poco mi espejo. Bueno, por su calidad, por todo lo que entregaba en el campo de juego, y la alegría que siempre mantuvo dentro del campo. Bueno, yo me describiría un tipo hábil, encarador, rápido, y con muy buena técnica. Bueno, yo jugué el campeonato mundial de la FIFA. La verdad que fue un campeonato muy lindo, en donde yo creo que es un sueño para mí, y para cualquier jugador de mi edad, haber jugado al mundial. Y la verdad que tengo los mayores gratos recuerdos de ese torneo. Mi destino en el fútbol, mi ambición, es siempre llegar a mi máximo nivel, de siempre buscar lo máximo en cada cosa que hago, en cada partido, en cada entrenamiento. Y eso es lo que trato de inculcar en todos los clubes en los que he estado. El premio que me gustaría sería ir al mundial, creo que es un sueño para cada jugador, defender a tu país en la Copa del Mundo. Yo creo que ese sería un sueño para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!